Y vamos a continuar con la música Los éxitos de tu grupo Nueva Generación En Vivo Tan bonita, tan chiquita Tan llena de sonrisa Es como la flor de crecida Doce años cumpliría De la espera No volví a preocupar Una canción que está muy de moda Cuatro horas se demoran ¿Qué pasó? ¿Por qué lloraste una mujer? Y tú la abrazabas ¿Dónde están las chicas a la pista? De repente suena fuerte El teléfono ni quiera tener la verdad Cercándose las cámaras ¿Ahora quién le gusta el de Mita? ¿Quién le gusta el de Mita? Con la cita la encontraron En un gran desafío Su maderina sin compasión ¡Ahora sí con ganas! De un día Desamar Mirar No me paga por qué ¿Qué fue? ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Una vida por vivir ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Una vida por vivir Ahora sí Por vivir Por vivir Vamos chicas Una vueltita Una vueltita Y no les digo nada Y a bailar este temita Que estoy seguro Que te encanta Con Nueva Generación Eso Tu compasión Nueva Generación Tiene un pico para ti ¿Dónde están las chicas De San Simón Buenos arriba Por citar Le contaron El curar Desarrolló Su maderina Sin compasión Y en la parte más rodita Como dice Si un día Rezaban Miradas Miradas ¿Por qué ¿Qué fue? ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Una vida por vivir ¿Cómo es que matar A una niña tan pequeña Solo tenía doce años Una vida por vivir Por vivir Ahora sí Las bolitas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Que suenen Que suenen Que suenen Las palmas Las palmas Y ahora A mover la cadera Especialmente las chicas Zuberitas Me gustan esta Super canción Eso A ver ¿Dónde están las chicas De Oruro? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!